Hola Karki amigos Hola Karki ¿Qué te trae por aquí hoy? Karki y yo, porque yo soy Karki Vamos a tener un evento en el sótano ¿En el sótano? Cuéntame más Karkimedia ¡Este viernes 27 de julio! Oh vaya, eso suena increíble ¿Qué más va a haber en este evento? Vamos a tener juegos retro Y también, por sólo 5 dólares Tu entrada, tendrás una cerveza gratis Oh my god, eso suena genial ¿Qué más va a haber ahí Karki? Un montón de juegos retros y Cárcamo Pero si a nadie le importa Cárcamo Bueno, también estarán nuestros amigos de Potacoins Eso sí está pretty Potacoins quiere invitarte este viernes 27 a las 7 de la noche A jugar buco juegos retro Así que los vemos en el Cárcamo Beer and Birria Gaming Night Oh ya ¡Oh, serio! ¡Oh, serio! ¡Oh! ¡Oh, serio! ¡Oh, serio! ¡Gracias!